Hola, ¿qué tal? Muy buen día, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a aprender cómo subir un video a YouTube o grabarlo con Hangouts. Lo primero que tenemos que hacer es tener una cuenta en Gmail. ¿Esto por qué es importante? Es importante porque YouTube pertenece a la gama de aplicaciones de Google. Entonces requiere que tú antes abras una cuenta en Gmail y a partir de ello puedas crear tu canal. Ahora lo que vamos a hacer para este caso es que si ustedes ya tienen una cuenta solamente vamos a acceder con nuestra cuenta y nuestra contraseña. Si ustedes no tienen una cuenta, vamos a tener que crear una cuenta. Entonces nos dice aquí está la opción de iniciar con una cuenta diferente o de hecho pues si no tienen una cuenta los van a mandar de entrada a este menú principal. Nos vamos a donde dice añadir cuenta y lo que vamos a hacer es aquí darle clic en donde dice crear cuenta. Una vez que nos encontramos aquí nos va a decir que llenemos los campos solicitados como nombre, apellidos, la dirección de correo que vamos a incluir a nuestro correo, una contraseña, confirmar la contraseña y datos como de identificación a fin de que la cuenta pueda ser creada. Como les decía, si ustedes ya tienen una cuenta lo único que vamos a hacer es iniciar sesión. Identificamos nuestra cuenta, entramos con nuestros datos de acceso e iniciamos sesión, ¿sale? Ok, una vez que nosotros nos encontramos aquí vamos a localizar el menú que se encuentra del lado superior derecho, que es como una pequeña cuadrícula en dos aplicaciones de Google. Aquí le damos clic y nos va a desplegar una pequeña ventana con todas las aplicaciones. Entre ellas vamos a encontrar a YouTube, entonces lo único que vamos a hacer es darle clic sobre el icono de YouTube. También la otra opción que tenemos es entrar directamente desde la página de YouTube y loggearnos con nuestra cuenta de Google. Una vez que nos encontramos en la página principal de YouTube, vamos a encontrar una interfaz como la siguiente. Del lado izquierdo vamos a encontrar un menú con diferentes opciones. Podemos encontrar la opción que dice mi canal, que es aquí donde se van a alojar todos los videos que ustedes suban, tendencias que es para saber los videos que están de moda y bueno, algunas otras opciones más, ¿sale? Entonces nosotros vamos a localizar también un pequeño icono con nuestra cara o con la inicial de nuestro nombre, una campanita y al lado hay una flechita que está apuntando hacia arriba. Vamos a darle clic en esa flecha ya que representa el subir videos. Entonces cuando ya tengamos grabado nuestro video para la actividad integradora que vamos a subir, lo único que vamos a hacer es darle clic a este pequeño icono y nos va a desplegar una ventana como la siguiente. Ustedes van a encontrar una ventanita como la siguiente. En esta ventanita nos dice que podemos tanto arrastrar el video desde la carpeta en donde lo tenemos alojado, como por otro lado podemos subirlo directamente dando clic en esta flechita roja. Entonces si yo ya tengo realizado mi video, solo lo voy a localizar y lo voy a seleccionar y lo voy a arrastrar hasta este cuadrito que se encuentra aquí en medio y lo voy a soltar. Y va a empezar la subida del archivo. Y aquí me va a ir marcando cómo va subiendo mi video. Yo ahorita lo voy a cancelar porque no quiero que esté a un video que se suba. Sí, otra vez vamos a repetir el proceso para ver la otra opción de subida, que es localizar el archivo directamente desde el escritorio. Entonces nosotros estamos en esta ventanita, ya lo que hicimos fue nada más arrastrar y soltar el video. En esta ocasión lo que vamos a hacer es subirlo con esta flechita roja. Lo único que vamos a hacer es darle clic a la flechita, localizamos el video que queremos subir y le damos clic aquí en donde dice abrir. Y nuevamente nos va a desplegar esta barra de progreso y nos va a desplegar también pues alguna serie de opciones. Nos dice hasta dónde va, nos dice si nuestro video va a ser público, va a ser privado o va a mantenerse oculto. Yo lo voy a poner como privado, que es una opción donde solamente nosotros podemos verlo. Esta opción no se la recomiendo en caso de que ustedes vayan a subir una actividad integradora, porque no lo van a poder ver los facilitadores. En oculto solamente el que tenga el link y en público cualquier persona puede acceder al video. Yo les recomendaría dejarlo por el momento como público para que no tengan problemas a la hora de que lo quieran visualizar sus facilitadores. Entonces para evitar ese tipo de inconvenientes podrían dejarlo como público. En esta opción está la opción de cambiarle el título al video. Entonces solamente quitamos aquí lo que está como predeterminado, lo borramos y le ponemos un título. Y cuando se termine ya de esta barrita de cancelar la subida, de cancelar la subida, no es cierto, de terminar la barra de progreso, se va a subir totalmente el video que ustedes por ahí pusieron, ¿sale? Esa es una de las formas en las que podemos utilizar YouTube para subir nuestro video. La otra que podemos hacer es utilizar la opción Hangouts que posee también YouTube, que es grabarnos directamente con la aplicación. Para esto es importante que nosotros tengamos activadas tanto nuestra cámara como nuestro micrófono en la computadora, o que al menos contemos con ellos. Entonces igual tendríamos que localizar la flechita que está hacia arriba, le damos clic y posteriormente nos va a desplegar la misma ventana. Es exactamente el mismo paso, solamente que aquí hay un área que dice Emisión en directo. Nosotros localizamos esta área y le damos clic en Empezar. Ya que le hayamos dado clic en Empezar, vamos a localizar la pestañita que dice Eventos. Aquí hay una pestaña que dice Emisión en directo, que dice Emitir ahora o Eventos. Nosotros nos vamos aquí a Eventos y va a salirnos otra ventanita más. Nosotros vamos a irnos al área superior derecha que dice Nuevo evento en directo y le vamos a dar clic. Y vamos a configurar la hora en la que vamos a realizar esta grabación, ya sea que la realicemos en ese mismo momento o que la realicemos posteriormente. La podemos programar para un día o dos días después, no hay ningún problema en este sentido. Entonces solamente aquí le ponemos el título de nuestra grabación. En esta área cambiamos la fecha de emisión, si lo vamos a emitir hoy y ahorita, así lo dejamos, si no, le cambiamos, ¿sale? También están aquí las opciones donde dice que si queremos que nuestra emisión sea pública, privada o oculta. Igual podemos dejarla como pública de manera inicial para que no haya problemas con su visualización. Bien, y ya que tengamos eso, están dos opciones que dice tipo, más rápido con Hangouts o personalizado. Nosotros lo vamos a dejar con la opción más rápido. Esa es la opción que nosotros vamos a utilizar. Aquí nada más no le vayan a cambiar a personalizado porque nos metería como en muchos más problemas para empezar a emitir. Entonces dejamos eso y podemos aquí emitir en directo ahora o crear evento, ¿sale? Hay como estas opciones. Si lo van a hacer en ese momento, solamente vamos a darle clic en aceptar y nos va a abrir una ventanita como la siguiente. También es importante que tengamos desactivadas nuestras opciones de permitir ventanas emergentes porque si no, es probable que nuestro mismo internet bloquee la ventana que se va a abrir. Entonces ya que tenemos esto, nos va a aparecer una ventanita como la que está apareciendo ahora. Y ya que se despliegue por completo la ventana, vamos a ver una ventanita como la siguiente. Esta ventanita es la interfaz de Hangouts. Entonces ustedes lo que pueden hacer aquí es desbloquear la cámara, la activan para grabar su video. También hay que tener muy en cuenta que está activado el micrófono. Si está así en rojito, es que no está activado. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es nada más darle clic sobre el icono y nos va a aparecer que está escuchándose bien nuestra voz a través de unas rayitas verdes que aparecen aquí, ¿sale? Y cuando nosotros vayamos a empezar a grabar, solamente le damos clic aquí en donde dice Empezar Emisión. Y ya de esta manera nosotros vamos a tener pues la oportunidad de empezar a grabar nuestro video. Cuando nosotros quedamos ya terminando nuestra grabación, solamente le vamos a dar clic aquí en el telefonito y va a ser todo lo que vamos a hacer. Bueno, pues espero que les sea de mucha utilidad este video. Cualquier cosa, pues estoy a sus órdenes. Que tengan un excelente día y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.